En el universo es importante conocer a tus vecinos más cercanos, pero ¿qué sabemos en realidad de nuestro rincón de la Vía Láctea? En los últimos años, los científicos han desvelado secretos increíbles que acechan nuestro propio patio. Lunas nuevas, planetas nuevos y misterios nuevos. Es como si hubiese una casa en el barrio que antes no estaba ahí. Conoceremos a los nuevos vecinos que solo están de paso. Hay planetas que vagan sin rumbo fijo, sin un lugar al que llamar hogar. Y a viejos amigos cuyos días están contados. Quizás Betelgeuse se convierte en una supernova esta noche. Acompáñennos a un viaje por un vecindario que apenas hemos empezado a conocer. Este es nuestro lugar en la Vía Láctea. El universo, nuestro lugar en la Vía Láctea. Este no es nuestro vecindario. Ni este tampoco. Ni este. Ni ninguno de estos. Ni siquiera este. Desde una perspectiva más amplia, nuestro vecindario es una gran nube de gas. Los astrónomos dicen que el sistema solar se mueve a través de la nube interestelar local. También llamada el peluche local. Debido a su baja densidad y a su forma irregular. Los gases que la componen son fundamentalmente hidrógeno y algo de helio. Hay trazas de átomos más pesados como el carbono, oxígeno o nitrógeno que flotan por el medio interestelar. Sabemos que los átomos más pesados del medio interestelar son restos de explosiones previas de estrellas, de supernovas. El peluche local mide 30 años luz de longitud, unos 290 billones de kilómetros. Se encuentra dentro de una nube de gas en forma de chimenea llamada burbuja local. Resto también de una supernova antigua. La burbuja mide 300 años luz de longitud y se encuentra en el borde interior de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Y ese es nuestro vecindario. Al menos así lo creemos. Nuestra posición exacta en la galaxia de la Vía Láctea con respecto a esos brazos en realidad es desconocida. La estructura de la galaxia no se conoce en detalle. Hay quien cree que hay dos brazos principales y quien cree que hay cuatro brazos principales. Es difícil determinar la estructura exacta de nuestra Vía Láctea, dónde están todos los brazos y demás. Porque nos sentimos como una rata dentro de un laberinto. No tenemos la vista general. En casi todos los vecindarios de la Tierra podemos determinar nuestra posición con precisión absoluta. Pero cuando hablamos de algo tan grande como la Vía Láctea, el GPS no es una opción. La galaxia mide unos 100.000 años luz de ancho. Incluso la exploración de nuestro propio vecindario está llena de incertidumbres. Pero si dispusiésemos de un sistema de posicionamiento galáctico, probablemente nos localizaría a medio camino entre la parte superior y la inferior de la Vía Láctea. Y aproximadamente a medio camino entre el borde exterior y el núcleo interior de nuestra galaxia. Nuestro sistema solar está a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Según una hipótesis, disfrutamos de una situación muy exclusiva. Según la idea predominante, sólo las estrellas que se encuentran a distancias determinadas del centro de nuestra galaxia están en la denominada zona galáctica habitable. Es decir, sólo hay vida en los planetas próximos a esas estrellas. Es el lugar ideal, con una estrella a la temperatura adecuada y un planeta a la distancia adecuada para que haya un montón de agua líquida en la superficie, donde comenzó la química de la vida que evolucionó en nosotros. La zona galáctica habitable se extiende aproximadamente entre los 13.000 y los 35.000 años luz con respecto al centro de la Vía Láctea. La parte principal en la que estamos nosotros se encuentra entre los 20.000 y los 29.000 años luz con respecto al núcleo. Dentro de esa zona, los viejos vecindarios han sido destruidos para dejar sitio al lugar al que llamamos hogar. Dependiendo de cómo veamos las cosas, nuestro vecindario, nuestro sistema solar local, es un lugar relativamente seguro, comparado con lo que se puede encontrar en el universo en general. En la historia primitiva de nuestro sistema solar, era un lugar mucho más violento. Y el material que formó el Sol y los planetas todavía se estaba seleccionando. Se produjeron todo tipo de colisiones y fenómenos violentos que dieron lugar a este lugar bonito y relativamente tranquilo que tenemos hoy. Creemos que las estrellas primitivas estaban formadas solo por hidrógeno y helio, pero que con el paso del tiempo las estrellas actuaron a modo de procesadores para crear elementos más pesados. Esto es importante porque cuando esas estrellas al final mueren y explotan, estas supernovas o explosiones de muerte estelar siembran la galaxia y el material próximo con elementos más pesados. Así, por ejemplo, el carbono de nuestras células, el oxígeno que respiramos, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestros glóbulos rojos, todos esos son elementos pesados. El Sol es una estrella de segunda o tercera generación porque hay planetas a su alrededor. Hay cosas formadas por hierro, carbono y otros elementos más pesados. Pero los procesos que llevaron a la aparición de la vida en la Tierra no parecen existir fuera de esta zona. Más cerca de la frontera de la galaxia han explotado menos estrellas enormes, produciendo menos elementos pesados. En la parte más exterior de la galaxia no encontramos tantos átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno, átomos que son muy importantes para la química de la vida. La zona habitable de la galaxia concluye a la distancia en la que no tienes átomos pesados para crear vida. Si la galaxia exterior es un mal vecindario, la zona interior es incluso peor. La gravedad de los enormes planetas gigantes gaseosos podría destrozarnos. Y cuanto más nos acercamos al núcleo galáctico, más peligros encontramos. En tiempos de Copérnico creíamos que éramos el centro de nuestro universo. E incluso a medida que íbamos aprendiendo más cosas sobre los cielos, seguíamos pensando que éramos el centro de la galaxia. Pero ahora que sabemos más, resulta que somos muy afortunados de no ser el centro. En el centro de la Vía Láctea, absorbiendo materia e incluso luz, encontramos a Sagitario A estrella, un agujero negro de casi 22 millones de kilómetros de ancho, con una masa de 3,7 millones de veces nuestro Sol. En el centro galáctico hay un agujero negro que desprende un montón de radiación, suficiente para freír la vida tal y como la conocemos, de modo que no podemos acercarnos demasiado. Después, hay otras regiones en la galaxia que tampoco son buenas para la vida, porque hay muchísima radiación procedente de las estrellas próximas de tipo O que están mucho más calientes. Las estrellas de tipo O son gigantes, están más calientes que el Sol, son entre 10 y 50 veces más enormes y desprenden cantidades titánicas de radiación ultravioleta. Con estas estrellas, no hay que preocuparse por las quemaduras solares, sino por la extinción. No es fácil sobrevivir en un entorno en el que hay una constelación densa de estrellas de tipo O. Las gigantes de tipo O pueden destruir planetas enteros antes incluso de que estos se formen. La radiación de estas estrellas es tan fuerte que arrastra el material de los aspirantes a sistemas planetarios que se están formando y lo alejan de la órbita de sus estrellas. Si quieren pruebas, fíjense en la nebulosa Rosetta. Se encuentra a 5.200 años luz de distancia, muy en el exterior de la burbuja local. Pero demuestra lo que las gigantes del tipo O pueden hacerle a nuestro vecindario. Un estudio de 2008 de la Universidad de Arizona, realizado a mil estrellas de la nebulosa, descubrió que una estrella tras otra se habían convertido en un yermo por encontrarse demasiado cerca de una gigante azul. Entonces, ¿cuál es la distancia segura para protegerse de la radiación de una gigante de tipo O? En mi opinión, nunca estamos lo bastante lejos de una gigante. Si la vida es como la nuestra aquí en la Tierra, donde estamos acostumbrados a nuestro sol bastante domesticado, tendríamos que estar al menos a decenas de años luz, tal vez más. En serio, no podemos acercarnos demasiado. Al igual que una ciudad entre un desierto y un océano, nuestro rincón de la galaxia prospera entre dos regiones inhóspitas diferentes. Con los elementos de la vida y sin la amenaza de una radiación intensa, parece que nuestro vecindario es literalmente el único lugar en el que se puede vivir. Pero, ¿de verdad es tan exclusivo nuestro lugar en la Vía Láctea? La idea que está detrás de la zona galáctica habitable es que si te hallas demasiado cerca del centro de la galaxia ocurren muchas cosas raras que tienden a acabar con la vida. Yo soy escéptico al respecto porque creo que la vida brota en cualquier entorno o cuanto menos no lo sabemos. Así que tengamos una mente abierta. Quizá nuestro tipo de vida se dé en esta zona galáctica habitable, pero en otros lugares podría haber otros tipos de vida a los que llamaríamos extremófilos, igual que ellos a nosotros. Una cosa es segura. En nuestro vecindario tenemos un sol que a diferencia de una gigante azul nos protege del peligro y la destrucción, aunque todavía no sabemos muy bien de qué forma. Esa protección puede que sea invisible. Pero si perdemos la protección del sol, nuestro vecindario podría estar condenado. Nuestro lugar en la Vía Láctea parece bastante tranquilo porque, como muchas comunidades, no le damos demasiada importancia al sistema de seguridad que funciona 24 horas al día y que impide el paso a los malos. Numerosas ciudades construidas a orillas de ríos u océanos cuentan con presas y diques para protegerse de las crecidas. Si las presas y diques fallan, desastre. Y también existen las amenazas y defensas a escala galáctica. El espacio está lleno de radiación, conocida con el nombre de rayos cósmicos. Estos son malos para nosotros, al igual que la radiación nuclear que hay en la Tierra. Porque la radiación de alta energía tiende a disociar los enlaces de carbono, que es de lo que estamos hechos nosotros. Lo que hacemos es dañar nuestro ADN y nos exponemos a mutaciones por ese motivo. Algunas mutaciones pueden ayudar a sobrevivir a una especie o abocarla a la extinción. No hay prueba alguna de que la radiación cósmica haya impactado de forma negativa sobre la Tierra en el pasado, pero no es algo con lo que queramos arriesgarnos. La primera barrera defensiva de nuestro vecindario contra los rayos cósmicos, el magnetismo. En nuestro barrio hay una zona de protección. Por supuesto, la Tierra cuenta con un campo magnético fruto de cómo se mueven las cosas en el núcleo de la Tierra. El Sol también dispone de un campo magnético potente y dispone también del viento solar. Estos fenómenos generan medios para protegernos de elementos procedentes del exterior del sistema solar. El campo magnético del Sol se retuerce por la acción del viento solar. son chorros de electrones y protones cargados que salen disparados del Sol a millones de kilómetros por hora. Y las partículas que viven en el sistema solar entre los planetas estiran las líneas del campo magnético formando diseños complicados. El viento solar transporta el campo magnético a más del triple de distancia de la que se encuentra la órbita de Neptuno. pero a 15.000 millones de kilómetros de distancia en un lugar llamado Heliopausa el viento solar se queda sin fuerza y se va frenando hasta casi desaparecer. A medida que se frena retuerce el campo magnético del Sol y lo convierte en una barrera contra los rayos cósmicos del espacio interestelar. Esto es la heliofunda o heliosfera exterior. Si no fuese por la heliofunda estos rayos cósmicos penetrarían en nuestro sistema solar constantemente. La heliofunda actúa como una jaula para tiburones contra esos rayos cósmicos que de otro modo influirían sobre nosotros. Algunos llegan a penetrar pero no con tanta fuerza como lo harían si no existiese esa protección. Antes se creía que la heliofunda era una barrera bastante elegante formada por telones de fuerza magnética en movimiento. Pero recientemente entran Voyager 1 y Voyager 2 sondas que salieron de la Tierra en 1977. A comienzos del siglo XXI estos dispositivos de la era disco enviaron información que indicaba que las líneas del campo magnético del Sol no fluyen juntas sino que se descomponen y reforman en una espuma magnética violenta y que cada burbuja de esa espuma mide 160 millones de kilómetros de ancho. Antes creíamos que había una estupenda barrera lisa entre ellas pero se trata de un lugar turbulento con todo tipo de burbujas y patrones. Siempre ha habido quien pensaba que el universo era más elegante de lo que es y quien piensa que es más violento de lo que es. Siempre nos sorprende en un sentido u otro. En algunos aspectos el universo es bastante elegante pero en otros es un caos. ¿Dónde están las zonas elegantes de nuestro vecindario galáctico y dónde las zonas complicadas? Es difícil saberlo con tanto gas y tanto polvo en el cosmos. Es como si miramos a mi espalda a Hollywood. Tenemos un edificio conocido el de Capitol Records pero apenas se distingue y más lejos todavía hay unas colinas más borrosas incluso porque la materia que hay en el aire bloquea la vista. La propia colina me impide ver más allá de ella y eso es lo que ocurre con el polvo de las nubes moleculares muy densas. Cuando te encuentras con un muro de nubes moleculares densas llenas de polvo no ves nada. Cuando exploramos nuestro vecindario galáctico lo que vemos depende de cómo miremos las cosas. Algo que hemos aprendido siempre observando el firmamento es que cada vez que miramos de una forma diferente vemos cosas nuevas y contemplar el firmamento de una forma diferente a menudo significa simplemente mirar a una parte diferente del espectro electromagnético. Cuando miramos hacia el cielo directamente o con la ayuda de telescopios ópticos en la parte visible del espectro vemos el cielo nocturno en el que hay mucho que ver pero solo es una parte de lo que hay ahí fuera. Algunos telescopios espaciales ven a través del polvo cósmico con visión de infrarrojos similar a la que emplean las cámaras de infrarrojos comerciales. Tengo aquí una bolsa de plástico si meto la mano dentro de la bolsa no ven cuántos dedos tengo extendidos. Con la cámara infrarroja ven el calor que desprende mi cuerpo por eso mi cara que está caliente aparece roja y blanca pero mi pelo que está frío se muestra en azul. Así que con la cámara infrarroja deberíamos poder ver cuántos dedos tengo extendidos aunque no podamos ver a través de esta bolsa. Así es como los astrónomos escudriñan el polvo cósmico cuando quieren ver cosas que están ocultas a simple vista. Por ejemplo las estrellas que nacen están muy calientes y aunque las tape el polvo con los infrarrojos podemos verlas. Algunos objetos son transparentes u opacos dependiendo de la frecuencia de la luz que intente atravesarlos. De hecho algo como el polvo o el gas interestelar que se interpone entre los telescopios y lo que queremos ver es invisible en otra parte del espectro. Podemos ver lo que está detrás. Con los infrarrojos y una multitud de longitudes de onda diferentes a nuestro servicio hemos descubierto a un montón de vecinos que desconocíamos que teníamos. Hay toda una gama de instrumentos que han comprendido esa lección. Que si miras en una zona concreta del espectro verás el firmamento de una manera particular. Por lo que hemos observado parece que algunos viejos vecinos podrían haber ayudado al desarrollo de la vida en la Tierra mientras que los nuevos vecinos podrían estar planeando borrarnos del mapa. A medida que hemos explorado nuestro lugar en la Vía Láctea hemos conocido a numerosos vecinos nuevos e interesantes. Pero hay vecinos buenos y vecinos malos. Los vecinos buenos son por ejemplo los objetos que describen órbitas predecibles que se desplazan pero van a sus asuntos no se meten con nadie. Podemos echar un vistazo y saludarlos porque no harán nada repentino o peligroso. Los vecinos malos serían aquellos que podrían hacer algo inestable. Podrían hacer algo que nos afectase. Podríamos no predecir lo que va a ocurrir. Eso sucede cuando una estrella muere y explota o cuando algo choca contra algo que sale rebotado en nuestra dirección. De modo que la clasificación de las cosas en vecindarios buenos y vecindarios malos es realmente una clasificación de lo previsible o imprevisible o de la violencia y la no violencia por así decirlo. A veces un buen vecino nos trae un regalo cuando llega al vecindario. Eso fue lo que ocurrió hace miles de millones de años cuando la tierra todavía se estaba enfriando y formando a partir de material reciclado de un sol reciclado. Es posible que recibiésemos un regalo que lo cambió todo. La tierra primigenia estaba muy caliente y seguramente el agua de la superficie original se habría evaporado. De modo que creemos que buena parte del agua podría haber llegado a través de cometas o de asteroides helados o de ambos. Una de las teorías que explican la enorme cantidad de agua que tenemos en la tierra defiende que los cuerpos helados del sistema solar externo residuos de la formación del sol y los planetas que se estrellaron contra nuestro sistema solar interno donde vive la tierra nos trajeron parte de esa agua. Según una nueva teoría hace unos 4.000 millones de años la gravedad de gigantes gaseosos como Júpiter lanzó asteroides helados contra Marte la tierra y Venus. Pero sólo en la tierra el hielo penetró en el manto el agua ablandó la tierra e inició un proceso titánico de tectónica de placas que llevó a la aparición de continentes y océanos. ¿Y qué hay de la vida que se formó en los océanos? ¿Los compuestos orgánicos necesarios para la vida también cayeron desde el espacio? En meteoritos raros llamados chondritos carbonáceos los científicos han encontrado compuestos orgánicos como los que ayudaron a crear vida en la tierra. Estos compuestos son similares a los que han sido recogidos de numerosas fuentes diferentes como micrometeoritos antárticos polvo interestelar y muestras de cometas obtenidas por la misión Stardust de la NASA en 2005. El origen de la vida implica reacciones con numerosas moléculas orgánicas diferentes. Estas son las que tienen carbono y quizás se necesiten circunstancias diferentes para crear diferentes moléculas. Algunas podrían haberse creado aquí en la tierra pero otras lo hicieron en el espacio y habrían llegado aquí en asteroides o cometas. es posible que sin los regalos extraterrestres de nuestros vecinos del espacio la vida en la tierra nunca hubiese brotado. Los vecinos de la Vía Láctea tal vez hayan ayudado a nutrirnos pero la Vía Láctea también tiene cosas que pueden matarnos. Son cosas como esta una enana naranja llamada Gliss 710. su tamaño es un 60% el del Sol y actualmente se encuentra tan solo 63 años luz de la Tierra y acercándose. Gliss 710 parece que se dirige directamente hacia el sistema solar. Cuando una enana naranja se aproxima al sistema solar resulta muy significativa y a un año luz de distancia o menos se vuelve muy importante. Casi exactamente a un año luz de la Tierra se encuentra una enorme región de objetos helados llamada la Nube de Oort. Los objetos de la Nube de Oort podrían convertirse en cometas si se acercasen lo suficiente al Sol pero normalmente no los vemos porque están demasiado lejos del Sol. Miles de millones de cometas en potencia esperan a que algo les dé un empujón gravitatorio algo como Gliss 710. Empezará a cruzarse por la Nube de Oort o a alterarla gravitatoriamente dentro de unos 1,3 millones de años. Si Gliss 710 se acerca lo suficiente su gravedad podría convertir trozos de hielo y polvo inofensivos en cometas desbocados lanzados hacia nosotros. Los resultados para la Tierra podrían ser devastadores. En ese momento podría haber una enorme embestida de cometas hacia el sistema solar interior que podría provocar otra extinción masiva. No lo sabemos pero podría ser. Los astrónomos dicen que hay un 86% de posibilidades de que Gliss 710 atraviese la Nube de Oort. Si la bola naranja fuese una enana naranja como la Gliss 710 y los bolos fuesen la Nube de Oort esto es lo que podría pasar. muy bien pero también esto hay un 14% de posibilidades de que Gliss 710 roce el exterior de la Nube de Oort y no penetre en su interior. Pero incluso sin un impacto directo el efecto de la gravedad de la estrella podría afectar al menos a algunos de los cometas y lanzarlos directamente hacia nosotros. La estrella desviaría algunos cometas hacia el sistema solar interior. Basta con que un cometa alcance la Tierra para una catástrofe. Pero no debemos preocuparnos solo de Gliss 710. Hay más de 150 estrellas lo bastante cerca para inquietarnos en los próximos dos millones de años. Las estrellas de nuestra Vía Láctea están unidas gravitacionalmente de modo que se mueven en diferentes direcciones. en general en rotación alrededor del centro de nuestra galaxia pero no todas las órbitas son exactamente iguales. Eso significa desde nuestra perspectiva que una estrella cualquiera podría alejarse de nosotros o acercarse. Y la NASA calcula que hay más de 20.000 asteroides próximos a la Tierra de más de 100 metros de ancho. Como 2005 YU55 que en noviembre de 2011 estuvo más cerca de la Tierra que la Luna. y podría acercarse más todavía dentro de 200 años. ¿Qué pasaría si nos impactase una roca como esa? Piensen en Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial y multiplíquenlo por cuatro. En el recorrido por nuestro rincón de la Vía Láctea en busca de otros vecinos malos y buenos hemos encontrado cosas bastante inesperadas. Ahora disponemos de pruebas de que hay estrellas que están lo bastante frías para tocarlas y planetas que parecen salidos directamente de la ciencia ficción. La exploración de nuestro lugar en la Vía Láctea ha arrojado una sorpresa tras otra. Es como si hubiese una casa en el barrio que no hubiésemos visto nunca y que descubriésemos de repente a la vuelta de la esquina. Tomemos a Alpha Centauri la estrella más brillante de la constelación Centauro y después del Sol nuestra estrella más próxima a 4,3 años luz o 40 billones de kilómetros. En el siglo XVII los astrónomos anunciaron que Alpha Centauri eran en realidad dos estrellas y en el siglo XX se convirtió en un sistema triple. Alpha Centauri A es una estrella similar al Sol que tiene casi exactamente la misma masa que nuestro Sol. Alpha Centauri B es un poco menos enorme. La tercera estrella próxima a Centauri es una estrella de tipo M. Es una estrella de masa muy baja que tiene tal vez apenas el 12% de la masa de nuestro Sol y es tan tenue que no podemos verla a simple vista. Resulta que otras estrellas muy conocidas del vecindario también son sistemas múltiples. Sirio que se encuentra a tan solo 8,6 años luz y que tuvo fama durante miles de años de ser la estrella solitaria más brillante del firmamento en realidad es una estrella binaria. La mayoría de las estrellas son menos enormes y más pequeñas que nuestro Sol y la mayoría de las estrellas son sistemas binarios. En ambos aspectos nuestro Sol es una pequeña excepción. La mayoría de las estrellas son enanas rojas o enanas marrones. Las rojas suponen el 70% de las estrellas no solo en nuestra galaxia sino en todo el universo y aunque nosotros orbitamos nuestro Sol y lo consideramos la estrella tipo en realidad las enanas rojas son mucho más habituales. En cuanto a las enanas marrones se trata de vecinos cuya existencia desconocíamos hasta 1990. No son exactamente estrellas pero tampoco planetas. Ah, y tampoco son marrones. Las enanas marrones se encuentran entre los habitantes más misteriosos del sistema solar porque están muy muy frías y son muy oscuras lo que significa que no desprenden mucha luz y son muy difíciles de ver. En 2011 uno de los telescopios espaciales de la NASA el telescopio infrarrojo de campo ancho o WISE encontró una serie de enanas marrones justo en nuestro vecindario a una distancia de entre 9 y 40 años luz con temperaturas superficiales en otro tiempo consideradas imposibles. Una de estas enanas marrones que encontramos está tan fría que podríamos tocarla con la mano. Está tan solo 27 grados centígrados la temperatura de un agradable día de verano. Y quién sabe qué más encontraremos. Cuanto más miremos más veremos. ¿Por qué las estrellas son de diferentes colores? Eso es lo que nuestra amiga Ana de Badon Rouge Luciana quería preguntarnos. Es una pregunta interesante Ana. Las estrellas tienen colores ligeramente diferentes porque tienen temperaturas de superficie diferentes. Las estrellas frías como Betelgeuse parecen rojizas y tienen temperaturas de solo 3.300 o 3.800 grados centígrados. Las estrellas más calientes como Rigel tienen un tono azulado y alcanzan los 11.000 grados. Después están las estrellas como el Sol cuyas temperaturas rondan los 5.500 6.000 grados que parecen blancas. El Sol parece amarillo cuando se pone pero eso se debe a los efectos atmosféricos. Su verdadero color es el blanco. Ahí fuera hay más que estrellas. Hemos descubierto centenares de planetas vecinos dentro y fuera de la burbuja local. Hemos descubierto un montón de candidatos a exoplanetas gracias a una misión llamada Kepler que observa básicamente pequeños eclipses. Cuando un planeta pasa por delante de su estrella madre y después se aleja la luz disminuye un poco y luego vuelve a aumentar. Es muy difícil de ver. Es como detectar que se apaga una bombilla en Las Vegas. Pero Kepler toma esas mediciones con tanta precisión que incluso detecta planetas tan pequeños como nuestra Tierra orbitando estrellas como nuestro Sol. El primer exoplaneta lo descubrimos hace tan solo 15 años. Éramos la única casa que había en la manzana y de repente llega un vecino y construye su casa y desde entonces el vecindario sigue creciendo. Hay otras comunidades de exoplanetas en nuestro barrio. Por lo que sabemos nuestro vecino planetario más próximo fuera del sistema solar está a la vuelta de la esquina a 10,5 años luz orbitando la estrella naranja Épsilon Eridani. Este planeta no es uno de esos en los que esperaríamos hallar vida. Creemos que se parece más a uno de nuestro sistema solar como Júpiter una gran bola de gas que a nuestro modo de ver no es un lugar ideal para buscar vida. Un poco más lejos a unos 200 años luz encontramos otra sorpresa un planeta que parece sacado de una película de la saga de la Guerra de las Galaxias. Recientemente el telescopio Kepler descubrió un planeta que orbita dos soles se llama Kepler 16b. Aunque tiene sus semejanzas no es exactamente como el planeta natal de Luke Skywalker. En realidad es helado y gaseoso más parecido a Saturno que a nuestra propia Tierra. Antes de este descubrimiento no sabíamos si podía haber un planeta con dos soles. Pero ahora que hemos encontrado uno sabemos que son posibles. Y es interesante porque estos sistemas binarios son ideales para buscar planetas. En 2011 los astrónomos descubrieron un nuevo tipo de planeta en nuestro vecindario el sin techo. Hemos visto señales que indicarían que hay planetas que no orbitan a su estrella madre. nacieron en su órbita pero de alguna manera fueron expulsados de su sistema solar y ahora vagan por la galaxia sin rumbo fijo sin un lugar al que llamar hogar. Así que nos preguntamos si pronto tendremos una nueva definición que incluya a esos cuerpos que antes eran planetas y que ya no tienen una estrella madre. Sigue siendo válido referirse a estos cuerpos como planetas porque planeta deriva de la palabra griega errante. En efecto vagan por el espacio profundo. Hemos aprendido también cosas nuevas sobre nuestros vecinos del sistema solar. En verano de 2011 el telescopio espacial Hubble tomó las primeras fotografías de una cuarta luna del planeta enano Plutón desconocida anteriormente. Podríamos pensar que Plutón no está tan lejos así que ¿por qué hemos tardado tanto en encontrar su cuarta luna? Porque es muy pequeña solo mide entre 15 y 30 kilómetros de diámetro de modo que es muy tenue y refleja solo una mínima parte de la luz del sol. Esta nueva luna probablemente es un mundo congelado inerte como el propio Plutón. Hasta ahora todos nuestros vecinos recién descubiertos están demasiado fríos o demasiado calientes para albergar nuestro tipo de vida. Pero la búsqueda continúa. Aunque todavía no hemos tenido éxito estamos en un punto en el que la tecnología ya está a la altura de nuestras necesidades y daremos con planetas como la Tierra en un futuro muy próximo. Sin embargo determinar si podrían o no albergar vida es una tarea ardua. Ninguno de los exoplanetas que hemos descubierto en nuestro rincón de la Vía Láctea supone una amenaza para nosotros. Pero ¿qué hay de algunas de las estrellas que hay ahí fuera? ¿Podría morir alguna de ellas y arrastrarnos con ella? Nuestro lugar en la Vía Láctea tiene un montón de ventajas. Estamos en la zona ideal para que se forme vida. Nuestra estrella más próxima nos protege de los peligrosos rayos cósmicos y la mayoría de nuestros vecinos no nos molestan. Pero los vecindarios pueden cambiar. si un incendio destruye una casa o un negocio próximo puede dañar también la nuestra. Así que imagínense lo que podría ocurrir si una estrella cesase su actividad como supernova. Eso significa que explotará y lanzará sus entrañas a la galaxia. La explosión de estrellas nos creó a nosotros a la mayoría de los elementos pesados de las estrellas que nos rodean y a las nubes de gas en las que se encuentra nuestro sistema solar. Pero es mala idea estar demasiado cerca cuando explota una estrella moribunda. Una explosión de supernova es increíblemente potente. El núcleo de la estrella rebota hacia afuera y choca contra las capas exteriores proyectándolas hacia la galaxia. Por tanto ese material sale despedido en forma de onda expansiva y si estamos lo bastante cerca esa onda expansiva será destructora. Si está a unos 10 años luz o así la radiación de alta energía como la de los rayos X y gamma puede hacernos daño. Puede destruir parte de la capa de ozono. Sucede que la llegada de la radiación rompe las moléculas de nitrógeno. Los átomos de nitrógeno entonces se combinan con el oxígeno para formar óxido nítrico. Ese óxido nítrico NO rompe las moléculas de ozono O3 y forma dióxido de nitrógeno NO2. Este puede combinarse entonces con el oxígeno atómico para formar más óxido nítrico que entonces rompe más ozono lo que crea el efecto bola de nieve. En unas pocas semanas se puede destruir buena parte de la capa de ozono lo que permitiría el paso de la radiación ultravioleta del sol y eso mataría la vida que se encuentra en las capas superficiales de los océanos o en otras masas de agua. El balance de víctimas incluiría al fitoplancton que es la base de la cadena alimenticia marina y que proporciona el 50% del oxígeno de la tierra y eso significaría el fin para la mayoría de las formas de vida grandes incluidos nosotros. Hay un candidato a la extinción estelar fuera de la burbuja local aunque ha sido una visión familiar durante miles de años es la supergigante roja Betelgeuse. Esta estrella que se encuentra entre 500 y 800 años luz de distancia y tiene 20 veces la masa del sol forma el hombro derecho de la constelación de Orión. Betelgeuse está llegando al final de su vida. Entre 1996 y 2011 Betelgeuse se encogió un 15% por razones todavía desconocidas. La gigante roja podría convertirse en una supernova en medio millón de años o puede que ya haya ocurrido. puede que Betelgeuse se convierta en supernova esta noche o mañana o la semana que viene pero es más seguro que se convierta en una supernova en 100.000 años o en unos cuantos centenares de miles de años dado que está al menos a varios centenares de años luz quizá ya haya explotado o que no lo sepamos porque todavía no nos ha llegado su luz. La buena noticia es que aunque Orión se disloque el hombro Betelgeuse está demasiado lejos para causar daños a nuestro vecindario pero está también HR 8210 que se encuentra a unos 150 años luz en la constelación Pegaso no es una estrella sino dos una estrella y una enana blanca en órbita binaria una alrededor de la otra la enana blanca es un 15% más grande que nuestro sol pero no está en el punto de inflexión de supernova todavía HR 8210 es un sistema binario dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra una de las cuales ya ha muerto y es una enana blanca puede ocurrir que cuando la estrella que está muy caliente empieza a agonizar y a hincharse a medida que muere vierta material sobre la enana blanca estos sistemas son como estrellas zombies que devoran a sus compañeras cuando la estrella normal empieza a expandirse la enana blanca comienza a robar material a su compañera y a aumentar de tamaño y si alcanza cierto límite de inestabilidad explotará y se convertirá en una supernova de tipo 1A estamos lo bastante lejos para evitar convertirnos en daños colaterales cuando HR 8210 explote para estar completamente seguros ante una supernova deberíamos estar al menos a 100 años luz de distancia 10 años luz podrían ser suficientes pero podrían no serlo depende de que efecto nos mate primero pero eso no ocurrirá en mucho tiempo entonces nos habremos desplazado y ella se habrá desplazado porque todo en la galaxia se mueve hacia alguna parte claro que podría ocurrir pero cuando suceda quizá ya no esté cerca de la tierra pero no respiren demasiado aliviados la amenaza de HR 8210 se descubrió tan solo en 2002 ¿cuántas supernovas más en potencia hay ahí fuera? ¿están muy cerca de nosotros? ¿y acaso explotarán pronto? para acabar de empeorar las cosas algunos astrónomos afirman que habrá muchas más supernovas en el futuro de nuestro vecindario nuestro sistema solar orbita nuestra galaxia a una velocidad diferente que los brazos espirales con el tiempo entraremos en un brazo espiral y como ahí hay más estrellas enormes algunas acabarán sus vidas creando supernovas y generando una amenaza mayor para la vida en nuestra tierra con todo nuestro lugar en la Vía Láctea es seguro por esta noche y al menos lo será durante unos cuantos millones de noches tiempo suficiente para más exploraciones y más sorpresas vivimos en un vecindario muy diverso todo cambia la galaxia no es algo estático y será muy interesante dentro de mil millones de años y los 29.000 años luz con respecto al núcleo dentro de esa zona los viejos vecindarios han sido destruidos para dejar sitio al lugar al que llamamos hogar dependiendo de cómo veamos las cosas nuestro vecindario nuestro sistema solar local es un lugar relativamente seguro comparado con lo que se puede encontrar en el universo en general en la historia primitiva de nuestro sistema solar era un lugar mucho más violento y el material que formó el sol y los planetas todavía se estaba seleccionando se produjeron todo tipo de colisiones y fenómenos violentos que dieron lugar a este lugar bonito y relativamente tranquilo que tenemos hoy creemos que las estrellas primitivas estaban formadas solo por hidrógeno y helio pero que con el paso del tiempo las estrellas actuaron a modo de procesadores para crear elementos más pesados esto es importante porque cuando esas estrellas al final mueren y explotan estas supernovas o explosiones de muerte estelar siembran la galaxia incertidumbres pero si dispusiésemos de un sistema de posicionamiento galáctico probablemente nos localizaría a medio camino entre la parte superior y la inferior de la vía láctea y aproximadamente a medio camino entre el borde exterior y el núcleo interior de nuestra galaxia nuestro sistema solar está a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia según una hipótesis disfrutamos de una situación muy exclusiva según la idea predominante solo las estrellas que se encuentran a distancias determinadas del centro de nuestra galaxia están en la denominada zona galáctica habitable es decir solo hay vida en los planetas próximos a esas estrellas es el lugar ideal con una estrella a la temperatura adecuada y un planeta a la distancia adecuada para que haya un montón de agua líquida en la superficie donde comenzó la química de la vida que evolucionó en nosotros la zona galáctica habitable se extiende aproximadamente entre los 13.000 y los 35.000 años luz con respecto al centro de la Vía Láctea la parte principal en la que estamos nosotros se encuentra entre los 20.000 ni este tampoco ni este ni ninguno de estos ni siquiera este desde una perspectiva más amplia nuestro vecindario es una gran nube de gas los astrónomos dicen que el sistema solar se mueve a través de la nube interestelar local también llamada el peluche local debido a su baja densidad y a su forma irregular los gases que la componen son fundamentalmente hidrógeno y algo de helio hay trazas de átomos más pesados como el carbono oxígeno o nitrógeno que flotan por el medio interestelar sabemos que los átomos más pesados del medio interestelar son restos de explosiones previas de estrellas de supernovas el peluche local mide 30 años luz de longitud unos 290 billones de kilómetros se encuentra dentro de una nube de gas en forma de chimenea llamada burbuja local resto también de una supernova antigua la burbuja mide 300 años luz de longitud y se encuentra en el borde interior de uno de los brazos espirales de la vía láctea y ese es nuestro vecindario al menos así lo creemos nuestra posición exacta en la galaxia de la vía láctea con respecto a esos brazos en realidad es desconocida la estructura de la galaxia no se conoce en detalle hay quien cree que hay dos brazos principales y quien cree que hay cuatro brazos principales es difícil determinar la estructura exacta de nuestra vía láctea donde están todos los brazos y demás porque nos sentimos como una rata dentro de un laberinto no tenemos la vista general en casi todos los vecindarios de la tierra podemos determinar nuestra posición con precisión absoluta a 10 metros gire a la izquierda pero cuando hablamos de algo tan grande como la vía láctea el gps no es una opción la galaxia mide unos 100.000 años luz de ancho incluso la exploración de nuestro propio vecindario está llena de en el universo es importante conocer a tus vecinos más cercanos pero ¿qué sabemos en realidad de nuestro rincón de la vía láctea? en los últimos años los científicos han desvelado secretos increíbles que acechan nuestro propio patio lunas nuevas planetas nuevos y misterios nuevos es como si hubiese una casa en el barrio que antes no estaba ahí conoceremos a los nuevos vecinos que solo están de paso hay planetas que pagan sin rumbo fijo sin un lugar al que llamar hogar y a viejos amigos cuyos días están contados quizás Betelgeuse se convierte en una supernova esta noche acompáñennos a un viaje por un vecindario que apenas hemos empezado a conocer este es nuestro lugar en la vía láctea el universo nuestro lugar en la vía láctea este no es nuestro vecindario no es